En el video de hoy vamos a hablar de los 10 accesorios que toda mujer debe tener. Los accesorios que necesitas para vestir bien todos los días. Hoy es un martes de accesorios y vamos a estar hablando de esas piezas básicas que necesitamos en nuestro día a día. Básicos y no tan básicos en accesorios. Los accesorios tienen como función elevar nuestros outfits. Además nos ayudan a darle ese toque personal a nuestros atuendos. Ese acento que va a marcar la diferencia a la hora de vestir. Y vamos a hablar de lo que sí o sí deberíamos tener en nuestro closet cuando hablamos de accesorios que nos ayudarán a potenciar nuestra imagen. Número 1. Aretes de perlas. Los aretes de perlas son considerado una pieza estacionaria en el fondo de armario. Es decir que las perlas van más allá del tiempo, del espacio y de las tendencias. Y como un adelanto de lo que van a ver en nuestra serie de tendencias muy pronto aquí en el canal. Las perlas van a seguir siendo populares a lo largo del otoño, invierno 2023-2024. Pero hoy quiero que hablemos de los aretes de perlas. Estos aretes que definitivamente son ideales para todas aquellas que son amantes del estilo clásico, del estilo natural. Que buscan atuendos sofisticados y elegantes. Aquí en el canal tenemos un video dedicado a los accesorios de perlas. Pero si vamos a elegir un accesorio que lleve perlas, definitivamente les recomiendo los aretes. El tamaño va a depender del gusto y del estilo de cada una de ustedes. Mi sugerencia es que tengan unas perlitas tradicionales. Esas definitivamente les van a ayudar a potenciar su imagen. Número 2, aros. Y este es otro estilo de aretes que definitivamente es estacionario en nuestro closet. Los aros. Hemos visto como en temporadas pasadas los aros plateados comenzaron a reinar por todo lo alto. Y para esta nueva temporada vamos a estar llevando aros dorados. Pero al igual que con las perlas, el uso de los aros también es atemporal. Es decir, que va más allá de las tendencias o de lo que se pronostica popular. El tamaño de los aros va a depender de su gusto y también de su estilo. Número 3, aretes protagonistas. Y es que toda mujer debería tener por lo menos un par de aretes protagonistas. ¿Cuáles son los aretes protagonistas? Son esos aretes llamativos, esos aretes poderosos que gritan y marcan presencia desde lejos. Un buen par de aretes protagonistas, chicas. Se los recomiendo para esas fechas especiales en los cuales queremos destacar. Quizás no nos atrevemos a probar con un color estridente o con un color vibrante. Posiblemente tal vez nos da inseguridad usar ciertas prendas. Pero ¿qué tal darle toda la atención a nuestro look partiendo de los aretes? Los aretes pueden ser protagonistas por color. Como estos magenta que estoy amando con locura. Pueden ser también unos aretes amarillos. O pueden ser unos aretes en blanco y negro. Pero que destacan no por su color, sino por su diseño, por el estilo. Hay aretes protagonistas en todos los tamaños y para todos los gustos. Número 4, collares de cadena dorada. Los collares forman parte del día a día de toda mujer. O por lo menos deberían. Una cadenita dorada, chicas. Fina, delicada. Es ideal para usarla de lunes a domingo. Para las que son más fashionistas y que les gusta jugar con las tendencias. Y que les encanta usar collares. Pueden apostar por cadenas doradas un poco más gruesas. Que llamen la atención. Los collares de eslabones dorados deberían de formar parte de nuestro closet los 365 días al año. Número 5, collar plateado. Y si tú eres de las que no les gusta usar accesorios dorados. No pasa nada, chicas. Para eso existen los collares plateados. Un buen collar plateado debería de formar parte también de nuestro closet. Un collar plateado para esos días en los cuales queremos darle ese toque más personal. Puede ser una cadena. Puede ser una cascada. Número 6, collar multicolor. Y si crees que esto está demasiado aburrido yendo por lo básico. Por estas piezas que no llaman tanto la atención. ¿Qué te parece agregar a tu closet un collar multicolor? Especialmente para las mujeres que tienen el estilo creativo. Para las mujeres que les gusta potenciar sus looks partiendo de los colores. Si no les gusta un collar multicolores. Pueden optar por un solo collar en su color favorito. Puede ser en magenta. Número 7, usa pulseras y brazaletes. Vamos a aprovechar que en las últimas temporadas las pulseras y brazaletes han comenzado a reinar en el strip style. Para comprar una o dos que van a quedarse con nosotros para siempre. Las pulseras son ideales para outfits casuales. Para los looks del día a día. Y los brazaletes nos ayudan a elevar esos atuendos más especiales. Número 8, anillos. Y yo sé que con los anillos muchas de ustedes usan el anillo de compromiso y el de matrimonio de lunes a domingo. Pero chicas, también podemos agregar los anillos para elevar nuestros outfits. Si a ustedes no les gusta experimentar con los aretes o con los collares, pero quieren darle ese toque personal, ese toque único y diferente a sus atuendos, lo pueden hacer con los anillos. Número 9, diademas. Chicas, las diademas es uno de los accesorios para el cabello que a mí más me gusta usar. De hecho, siempre les digo que yo uso diademas estén o no estén de moda. Porque son un accesorio fácil de combinar y son ideales para usar de lunes a domingo. Con la novedad que para las próximas temporadas las diademas volverán a cobrar protagonismo. Número 10, pinzas de cabello. Y este es el accesorio para el cabello que yo recomiendo para el día a día. Este es el accesorio que nos va a sacar de apuros esos días en los que no nos queremos peinar. Y es que chicas, vamos a ser realistas, vamos a hablar con la verdad. Cuando estamos en casa no nos queremos arreglar tanto. Y por más que yo siempre les digo, chicas hay que estar bonitas en casa, hay que arreglarnos para estar en casa. ¿Saben qué? Además de la ropa, el cabello es importante. Así que para esos días definitivamente las pinzas son nuestro mejor aliado. Si te gusta usar accesorios y no quieres equivocarte a la hora de llevarlos, aquí en pantalla te estoy dejando un video en donde te digo qué errores debes evitar a la hora de combinar tus accesorios. ¡Gracias!